¡Hey! ¿Qué pasa rebeldes? ¿Cómo estáis? Bueno, un pequeño vídeo. Quiero ver cómo son los sobres promocionales de Calheim y creo que la mejor manera de hacerlo es, pues eso, abriéndome uno de cada para que lo veamos todos juntos Me han dicho que aquí te pueden salir cartas de ediciones antiguas con el sello y es que necesito saber si es así o no es así Así que, ¿qué voy a hacer? Pues me voy a hacer un vídeo abriéndome un sobre de Calheim promocional ¿Veis que tenemos dos? Tenemos el azul y el plateado El azul es el que las cartas vienen sin versión foil, las regulares y el plateado es el que viene en foil, que por eso tiene un color foil, ¿vale? Es muy sencillo de entender Bien, ¿estos sobres dónde se consiguen? Pues estos sobres se consiguen en tienda Son sobres de promoción, son sobres que dábamos en torneos Ahora, como no hay torneos, pues los damos como promoción, nunca mejor dicho ¿Qué es lo que encontramos? Pues mirad, cuatro cartitas Una de ellas es esto de aquí, que es un código para meter en la arena, ¿de acuerdo? Que te va a dar un sobrecito o una mejora estética Creo que normalmente era un sobre, ¿vale? Y tenemos tres cartitas Una de ellas será una de las cinco, creo que son cuatro o cinco cartas promo diferentes que aparecen Y las otras dos, una será una carta de Calheim Y la otra es una de esas cartas que digo yo que pueden ser desplazadas Vamos a mirar primero la del medio ¿Veis? Esta es una de las cartas de promo pack que os estoy diciendo En este caso es la vándala enmascarada Con su frame alternativo Bien, la dejamos por aquí, la vándala Voy a coger la de arriba, que sería la primera que hemos visto ¿Qué es? Oh, pues mira, esta es una de las cartas que hablamos desplazadas Caer ver el rencoroso ¿Veis que tiene el sellito? Ahí se ve el reflejo perfectamente, el sellito de Prince Walker Y en estas en las que ahora aparecen, por lo que se ve, muy antiguas La dejo por aquí Y esta debería ser de Calheim Y nos ha tocado un... Necromante Draug Que también, ¿veis? También contiene este sellito Es la única manera de diferenciar este necromante con un necromante normal Solamente porque tiene el sellito de Prince Walker Vale ¿Qué viene con las foil? Pues debería de venirnos algo parecido Algo de brillo, ¿no? Algo de brillo, exactamente Debería de ser algo parecido para foil Pero es que esto hay que abrirlo, hay que verlo O sea, este es el primer sobre promocional Y sobre promocional foil que me abro Me hace ilusión Es que esto funciona así Tengo por un lado el codiguito Exactamente igual que el otro Lo pongo por un lado Tengo por aquí A ver Bueno, un escolta de los caídos foil Esto es un león de la sabana Pero veñido a más Es el mismo coste por uno Un dos uno Pero que tiene alardear Así que para qué quieres más Bien guapo este bicho, ¿eh? Muy bonito Además en foil, fijaros como mola La pongo por aquí Bueno, ya sabemos que la de aquí no es de Calheim La de aquí sí es de Calheim ¿Por cuál empezamos, Alex? Calheim ¿Caldheim? Sí Pues ¡Oh, qué guapa! Un en busca de la grandeza Esta carta es muy buena, ¿eh? Esta carta da pie a pensar en comparar con ella Y el dibujo en foil mola muchísimo Y ahora La que es desplazada La que no le corresponde Y es ¡Uy, tata! ¡Uy, me encanta! Un ultimatum del Genesis Esto yo lo sigo jugando en estándar, chavales Que lo sepáis, ¿eh? Mi mazo de 4 ultimatum del Genesis Que me hace súper feliz Yo juego Temurram en todos los formatos Siempre azul y verde, como siempre Bueno, pues nada Así es como se ve el contenido De un sobre promocional foil Y un sobre promocional de Calheim ¿Qué te ha gustado el contenido? Pues le das like Te suscribes Le das a la campanita Y recuerda Estas cartas no Pero todas las cartas de Calheim Están a la venta en nuestra tienda online Que esto es www.rebellion.es Y en nuestra tienda física de Móstoles Hasta el próximo vídeo, rebeldes ¡Ultimatum!